Víctor Franco se ha anunciado este jueves su renuncia a su puesto como presidente del Consejo Superior de Deportes debido a razones profesionales y en un momento en el que se abre un periodo de estabilidad en el deporte español con el inicio de la nueva legislatura. En un comunicado emitido por el CSD, Franco se ha asegurado que cierra una etapa apasionante en la política nacional, que comenzó en marzo de 2020 en el Ministerio de Sanidad, cuando el país se enfrentó a la pandemia de la COVID-19 en el mayor reto que un servidor público podía afrontar. Posteriormente, en Política Territorial y Función Pública y luego en el Ministerio de Cultura y Deporte, ha dicho que ha tratado de contribuir al desarrollo de las políticas públicas deportivas del Gobierno, las más ambiciosas de la historia del deporte español. Franco se ha agradecido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus reiteradas muestras de confianza en esta nueva fase de su vida institucional. Entre los retos que deba enfrentar el sustituto de Franco en el CSD está la implementación de la Ley del Deporte y de la nueva orden ministerial que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas, entre ellas la de la Real Federación Española de Fútbol, los Juegos Olímpicos de París 2024 y de la Organización del Mundial de Fútbol de 2030.